Hola y bienvenidos a Topaze. Cada vez más jugadores de Panamá llegan al fútbol peruano. El primero fue el histórico número 10 Rubén Tataraguevara, al cual increíblemente en el León de Huánuco lo ubicaron como atacante. Luis Carlos Tejada marcó un antes y un después en el torneo más duro. Tras sus excelentes actuaciones llegaron panameños como cancha. Llega Chiclayo para tentar el pase a la etapa final en la Copa Libertadores. En ese entonces, tan solo dos jueguitos te llevaban a la fase de grupos. El rival era el Tecos de México, el Pony Ruiz su estrella máxima. En la previa, toda la especializada prensa peruana le había echado tierrita a los norteños. Pero a la hora de la hora, el Pana Tejada sorprendió al continente. Victoria en casa con doblete el matador y un gol más que rompió el cero para el triunfo en México. Finalmente, los dirigidos por Luis Fernando Suárez cayeron en el grupo C, junto a Estudiantes de la Plata, Alianza Lima y el Bolívar. Si bien es cierto que el ciclón norteño no pudo clasificar, el atacante le marcó a todos sus rivales. Ojo al dato, en el formato actual, los chiclayanos hubieran ganado un boleto para la Copa Sudamericana. Al año siguiente, en la denominada final de la soberbia, Juan Auris derrota a Alianza Lima en un tercer partido y se apunta con su primera estrella nacional. En sus cinco campañas por chiclayo, se cansó de romper redes. 101 pepas lo posicionaron como el máximo artillero en toda la historia del ciclón norteño. En sus otros clubes, no le fue nada mal. 15 goles en Vallejo, 18 en Universitario y 16 en Sport Boys. Cerró su ciclo en el 2019 con seis anotaciones en el Pirata FC. El Chiquitín Quintero es una de las mejores incorporaciones crema en los últimos años. Venía de ser figura en la MLS. Además, participaba con regularidad en su selección. Pisa el Perú con 29 años. Su inserción no fue sencilla. Coincidió con el regreso de Loco Vargas. En sus inicios, lucía frágil y muy chiquitito. Los rivales se lo sacaban de encima con facilidad. Incluso el entrenador, Roberto Chale, dudaba de sus condiciones. Felizmente, le tuvieron paciencia. Y terminó convirtiéndose en un referente. Mediocampista, hábil y veloz por la banda derecha. 13 conquistas en su primera temporada. Lamentablemente, se perdió el Mundial de Rusia 2018 por una lesión durante un amistoso. Consideró que un título nacional terminaría por consagrar al Sterling Panameño. Quien ha sido ubicado incluso como un segundo atacante. En el 2022, jugará su sexta campaña con los merengues. Y está muy cerca de ser peruano. Ojo al dato, esto solo le servirá para no ocupar plaza de extranjero. Harold Cummins, defensa central que vino a sumar durante los mejores años del equipo chiclayano. Bajo la dirección de Roberto Mosquera, se llevó la apertura después de vencer a universitario en el Elías Aguirre. Cummins formó un interesante tridente defensivo junto a la sombrilla Ramos y Edgar Balbuena. La final definitiva se mudó a Trujillo. En un encuentro muy parejo, los bajopontinos lo ganaron en tiempos suplementarios con un agónico tanto de Edinson Chávez. Al final del campeonato, Cummins fichó por el Independiente de Santa Fe. En donde levantó la Copa Sudamericana de la mano de Gerardo Peluso. Si bien este zaguero venía de jugar en el Árabe Unido de su país, tenía proyección. Ya que había participado en el Mundial Sub-20 del 2011 y ya alternaba en la selección absoluta. En resumen, como los hemos podido dar cuenta, en su momento, el club que más apostó por panameños fue el Juanaudich. Lo cual tiene sentido, ya que Tejada abrió el mercado. Incluso hasta Rubén Barro, medio hermano del pana, se dio una vueltita por chiclayo. Creo que este es un buen mercado y poco a poco irá reemplazando al colombiano. Por dos razones. Primero, son más baratos. Y segundo, se puede realizar un mejor filtro al traer elementos que hayan pasado por su selección. Lo que no se debe hacer es traer a un jugador colombiano como Tilín Zúñiga. Que en teoría ha destacado en la Liga de Panamá. La cual puede tener algunas jóvenes promesas. Pero en general, carece de nivel. Y para ti, ¿cuál es el mejor panameño en el fútbol peruano? Solo para recordarte que todas las transmisiones en vivo, previas, LQD, entre otras cositas, van por el canal secundario Autopase Play. Te dejo el enlace aquí abajito. Si te gustó el video, regálame un like. No olvides suscribirte. Seguirme en mi cuenta de Instagram, Autopase20. Unirte al grupo de Discord. Y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto.